A un lado de la calle los defensores de las becerradas, al otro antitaurinos. Tensión por segunda noche consecutiva en Algemesí con mayor presencia policial. Se nos está arrinconando y a ellos se les está dejando a su libre albedrío. Y de nuevo boicota a los medios de comunicación para que no grabáramos nada. Un cámara de Antena 3 tuvo que acudir a urgencias después de ser rociado con un spray. ¡No joder, estoy jodido! ¡Me estoy despachando al gilipoña! Insultos, provocaciones y hasta lanzamiento de una oreja de becerro. Somos gente antitaurina, incluso apoyamos que la imagen del toro siga en España, pero no puede haber sufrimientos. Aquí no se maltrata a ningún animal. A siempre hay algún gamberro que lo hace, pero eso no se puede evitar tampoco. Pero eso es un bien para el pueblo. ¡Basta ya de maltrato a animal! Los animalistas no consiguieron finalmente cancelar la becerrada. ¡Mira, tranquilidad! ¡Está haciendo la muñeca! ¡Está haciendo la muñeca! Denuncian la agonía y el sufrimiento del becerro. Anoche, por ejemplo, cinco intentos hasta darle muerte. Fuera de la plaza no hubo detenidos ni puñetazos como la noche anterior. ¿A lo subo? Ya no hablo ya. ¿Por una parte más que por otra? Bueno, se merecían un poco. Los animalistas ponen la vista ahora en Guadarrama, en Madrid. Allí se concentrarán este domingo en contra de una becerrada prevista.